Hola, somos Bilsa y Estivali y hoy nos encontramos en el estero El Soldado. Primero que nada les queremos decir que si van a venir, cuiden mucho el ecosistema, como no tirando basura, no tomando parte de él y llevárselo, también cuidar su flora y fauna, tanto sus suelos y recuerden divertirse mucho. Ya que esta es una zona protegida, hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes del ecoturismo. Es importante resaltar que esto es un área que está siendo actualmente protegida, es un área natural y es muy importante que lo que llevemos hay que regresarlo, no hay que tomar nada y no hay que distorsionar ninguno de sus ecosistemas. Recuerden siempre, siempre cuidar todo tipo de ecosistema, ya sea uno que esté en peligro de extinción como este o otro a donde vayan, porque forman parte de nosotros y nos permiten disfrutar y pasarnos bien y admirarlos más que nada. Muchas, muchas gracias y nos vemos a la próxima.